bueno amigos ya regresamos otra vez aquí ya estamos en cool box más bien esta palabra que yo estoy derivando cool para hacer varios vídeos de varios temas no nada más enfocarme en lo que es el aire acondicionado y pues bueno encargue en mercadolibre méxico unas luces led para arreglar el setup que vamos a poner alrededor unas luces led para tener mayor iluminación un micrófono para el celular porque luego hago vídeos cortos y se oyen ahí medio queditos y encargue una pistola de calor para el aire acondicionado que luego hago en palmes de cables y pues este a veces quiero aislarlos con con estas como unos pegoles no sé cómo se llaman ahorita lo vamos a checar sale llegó el día de hoy de mercadolibre que yo soy un comprador creo que a veces hasta compulsivo de esa marca bueno de mercadolibre ya que te ofrece grandes beneficios de algo que no pueda que no te sirva que no lo quieras lo puedes regresar pero eso sí amigos siempre traten de regresar las cosas en buen estado acuérdense que hacer las cosas bien pues nos dan grandes beneficios en el futuro entonces nada de que los dañaron y regresar las cosas nada más así en dado caso que no te guste regresarlo pero pues hay que regresarlo bien como nos los entregó el vendedor sale vamos a sacar las cosas estas son las luces led las que pedí la pistola de calor y no me acordaba también encargue ya que yo también me dedico a le doy a la bicicleta tengo una motobici y me compré también una para poner acá una para poner la cámara la la gopro china que tengo para ponerme en la cabeza y poder grabar los viajes a ver si ya después también hago algunos vídeos de eso y aquí está todo no vamos a comenzar con las luces led sale vamos a abrir las luces bueno estas son unas luces led muy comunes que venden en mercadolibre son chinas no trae ninguna marca nada más rgb led strip light este pues bueno vamos a ver qué tal salen la caja pues viene bien venía bien embalada la caja algunas de estas veces me han comentado amigos que han comprado estas cajas que vienen medio maltratadas este no es el caso este no es el caso viene bien este vamos a abrirlos dice que traen música traen control de voz y tienen puedes bajar una app para controlarlo desde tu móvil son control remoto también tienen un timer por si quieres programarlo si son a prueba de agua vamos a abrir vamos a ver qué tal vamos a ver oh pues viene muy bien esta caja vamos a poner la caja por acá no sabía que viene con su balastro bueno tiene que tener balastro porque estos entradas 110 de corriente alterna ya viene una salida de me imagino que han de ser 12 volts de corriente continua vienen bien sus bolsas es una bolsa como metálica estilo metálica para precisamente como son piezas electrónica eléctricas y en parte electrónicas como para no hacer su contacto viene bien viene su control viene su rgb de luces se siente bien el control viene aquí su protector de pila y para hacer las controles rgb vienen todas sus funciones en todas sus funciones que puedes hacerle a las luces prender apagar y pues bueno dicen que esta música ya ahorita que estamos a vísperas de la navidad pues ya te las venden con música estos son sus conectores trae un conector este no sé que sea este conector aquí trae uno que me imagino que es el que va a las luces tiene unas sales aquí bueno después vamos a averiguar a ver que salen yo en el en el en la publicación decían que eran 20 metros aquí viene el rollo de cable son las entradas estos van aquí me imagino no creo que también son macho y son hembra aquí están este es el que entra aquí pues bueno miren bien bien si se siente si debo de decir que la luz led si si se siente un poco un poco endeble en las luces no se sienten muy muy reforzadas si se sienten algo acá aquí me imagino que hay 10 metros en la otra caja igual vienen los 10 metros viene todo el cartucho completo igual este viene dos machos no viene igual una hembra un macho que me imagino que son los que entran aquí para conectarlas en tu balastro sale pues bueno a grandes rasgos se ve bien esto pues bueno fue un unboxing nada más así después nada más voy a enseñar cómo va a quedar conectado alrededor de mi de mi escritorio voy a tratar de poner aquí en la pantalla de la de mi computadora poner este unas unas tiras de led para que alumbra hacia el muro ya para yo creo que ya está mucho que vamos todos los textos creo que he visto traen esa traen esa misma decoración y pues yo no voy a hacer la excepción aunque ya esté chateado y todo planeta sigue se sigue viendo para mí se sigue viendo muy padre y ya saben que para que no esté a gusto en la vida las cosas nos tienen que gustar a uno no a los demás entonces vamos a dejar a un lado este bueno amigos ya vamos a empezar ahora hacer el unboxing de la pistola de calor esta pistola de calor y yo la encontré en mercadolibre por 175 pesos la verdad se me hizo bien barata estos chinos están queriendo conquistar al mundo haciendo sus cosas mega baratas bueno aquí vemos la caja también viene viene bien embalada viene con sus este bueno parte que viene bien embalada viene todas sus instrucciones que vienen en chino y en inglés en inglés lo alcanzó a mascar poquito pero todavía no por completo entonces este vamos a ver abrirlo bueno no tengo un cuchillo a la mano vamos a abrir con el compás esta pistola de calor yo la encargue porque luego veces hago empalmes luego veces hago empalmes hago empalmes de cable con cable y hay veces en las que la cinta de aislar pues a veces como que me deja así medio a pensar y miren como viene muy bien ya no hay más ya es todo lo vamos a dejar por la paz esta es la pistola de calor si la neta si se ve de un plástico la neta bastante sencillo pero les repito por el precio de trescientos setenta y cinco pesos pues híjole está está súper bien vienen aquí sus bolsitas les voy a poner aquí abajo el verdadero nombre de estas cosas que ahorita no sé chéquenlo vienen de varias medidas vienen medidas grandes medidas anchas y grandes medidas más anchas medidas no tan anchas y micro medidas sale este es un material que creo que esto a ver vamos a hacer si podemos hacer una mini reseña de éste este me parece por lo que he visto a mí así se siente de un material viene esto si se siente de un buen material el 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 plástico este este lo metes entre el cable también voy a hacer una review de meter el cable el bueno voy a tratar de hacer un vídeo corto metes el cable calientas y este cable en palmas metes el cable calientas y esto como que cierra y ya queda un nuestro una un aislante pues no sé qué tan seguro yo no los he estado estoy yo lo vía aún aún esto un electricista que estaba haciendo así sus empalmes y les ponía de esta cinta y me pareció muy bien dije voy a tratar de comprar una nada más que no le quise preguntar porque muchas veces que son celosos de lo que compran y como expresan que yo no me quedo quieto y yo busco y le hallo y ya la encontré yo pensé que era algo más caro pero la verdad es que si está barata es ciento setenta y cinco pesos todos estas chivitas todos estos cacharritos como dicen los españoles y la pistola por ciento setenta y cinco pesos al diez o nueve dólares nueve dólares al precio de cambio dos mil veintidós en méxico alrededor de nueve dólares todo esto la verdad que son ciento setenta y cinco pesos pues no es nada a veces no los gastamos en otras cosas pero aquí ya le sumamos otra herramienta más a nuestras instalaciones de aire acondicionado y por cierto visite nuestro canal cool hit channel estamos haciendo vídeos relacionados con el aire acondicionado salen amigos bueno bueno amigos ahorita voy a este de esto no merece una review nada nada más vamos a hacer un un mini unboxing de micrófono este micrófono lo compré para el celular vamos a ver qué tal jala cuando haga mi primer vídeo para hacer algún este un review de las cosas que les mostré lo voy a conectar y grabar a ver qué tal se oye y este es una una de cabeza que una para es una porta cámara que va en la cabeza la verdad este también se siente de muy buen material este va la cámara aquí aquí va la la go pro si llegan a tener o una cámara genérica de estas chinas que también graban muy bien estoy grabando ahorita en una de ellas va aquí con su tornillo esto te lo pones en la cabeza y a grabar se ha dicho salen amigos este también se siente muy bien la recomiendo esta me costó alrededor de dos dólares en mercadolibre méxico como 40 50 pesos me costó y esta porta cámara que va en la cabeza me costó también 60 pesos alrededor de tres dólares también la recomiendo mucho para que si la quieren comprar y quieren grabar sus viajes en bicicleta lo hagan y puedan grabar sus viajes yo tengo una bicicleta ahorita les estoy mostrando fotos de mi bicicleta también tengo una motocicleta una moto una doble propósito honda xr 125 viajo en ellas también lugares cortos no muy largos pero también hago algunos viejecillos ya conforme avance el canal estaré subiendo estaré subiendo vídeos de paseos en bicicleta y paseos en motocicleta doble propósito que yo la quise ver como cross pero al final es doble propósito sal amigos espero les haya gustado este unboxing de cacharritos que uno encuentra en mercadolibre méxico 2022 nos vemos hasta la próxima y